Ante los hechos de inseguridad que se han presentado en lo que va del año, cuyas denuncias ya han sido interpuestas ante la Fiscalía de Justicia de Sonora, los afectados buscan resultados en las investigaciones. Y es que solo en lo que va del año ya suman 40 denuncias y ningún resultado. Informó Baltasar Peral, el presidente de la Asociación de Organismos y Agricultores del Sur de Sonora, confirmó que no solo robos a mano armada y extorsiones son las que se han dado, sino dos casos de secuestros. De secuestro sí, fueron de dos personas, dos ligados al sector agrícola, ambos pues fueron liberados bien, sanos y salvos. Yo por razones obvias omito los nombres, pero sí no dejan ser una preocupación que se presente en ese tipo de situaciones, mismas que estuvieron al tanto las autoridades. ¿Las autoridades coayuvaron para que fueran resueltos positivamente esto? En una sí, y en la otra los familiares optaron por que no intervinieran. Refirió que el robo de productos agrícolas de temporada con arma de fuego o blanca, así como de tractores que llevan a otros valles, vehículos utilitarios del campo, e incluso automóviles personales que les quitan a los propios agricultores para venta o para cometer algún delito, es parte de lo que se enfrentan. Y ante este escenario, Baltasar Peral se dijo preocupado porque la situación de inseguridad que aclaró no ha disminuido sea grave, urgió por estrategias que realmente den resultados. Se debe actuar con inteligencia, en forma coordinada a los niveles de gobierno. Será este jueves cuando se realice una reunión con cámaras y organismos involucrados en el problema, al que se esperan autoridades de los tres órdenes de gobierno. Con edición de Manuel Bracamontes, informo para las Noticias TDP, Mara Celeste Rivera.